Esta noche es Navidad, es momento de celebrar Las campanas suenan ya en la ciudad La familia unida está y regalos se darán Una cena hoy habrá y cantaré Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Hoy es día de cantar Todos juntos festejar Hoy es día para amar y recordar a los que ya no están Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Es hora de celebrar Ya llegó la Navidad Un ponche me van a dar Y comida para engordar Y comida para engordar Esa es porque mi abuelita es la mejor para cocinar No se me vaya a agüitar Si alguien nos llega a faltar Recuerde que desde arriba Ellos nos deben cuidar Hoy es día de celebrar Ya no hay tiempo para chillar Es tiempo de festejar Con los que aquí están presentes Que nunca falte el amor Sonría con todos los dientes Celebremos juntos la vida Y que viva la alegría Hoy es día de gozar Con familia a celebrar Es Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad Celebremos juntos la vida Feliz Navidad 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 Feliz Navidad